Hola, ¿qué tal amigos de Historia Chivas? Mi nombre es Héctor Figueroa y el día de hoy nos encontramos con Gilberto García, jugador del tapatío, pieza fundamental de lo que ha sido este equipo en este inicio de torneo. Y el día de hoy va a tener unas palabras con nosotros, así que démosle la bienvenida. Y bueno, primero que nada, preguntarte, Gilberto, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Qué bueno. Mi primera pregunta que te queremos hacer es, con la salida de Ángel López del equipo, ¿cómo te has sentido con la responsabilidad de ser el pilar en la media cancha del conjunto del tapatío? Pues yo creo que me he sentido bien, creo que todo el equipo ha funcionado de una buena manera y con la salida me toca tener más minutos y estar en la cancha. Creo que estoy teniendo un buen nivel y espero seguir con este nivel. Sin contar el partido que te perdiste por suspensión, los demás juegos los has iniciado de titular en lo que va del torneo. Para Gilberto García, ¿eso le ilusiona de cara a una posible convocatoria con el primer equipo? Sí, pues primeramente es estar bien con el equipo, con tapatío y terminar el torneo de la mejor manera. Ya si se da una convocatoria para el primer equipo ya será en base a lo que está haciendo aquí en el tapatío y primero seguir enfocados en los objetivos aquí en el tapatío. Ya si se da una oportunidad, pues aprovecharla. Muy bien. ¿Cuál ha sido la clave para ser la mejor defensiva, estar invictos y ser líderes en la Liga de Expansión? Pues yo creo que es el trabajo que hacemos día a día con el propio Cadena. Creo que hemos trabajado de muy buena manera en todos los sentidos, tanto en ofensiva como defensiva y creo que nos ha ayudado mucho el tener personas nuevas dentro del plantel y enfocados y con unión. Excelente. ¿Cómo toma el plantel el hecho de ser líderes de la competencia? ¿Los presiona? ¿Los motiva? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo tomamos más bien como una motivación el seguir creciendo, seguir pisando fuerte, hacernos fuertes en casa y de visita. Creo que vernos en los primeros lugares creo que es una motivación para el equipo, para cumplir los objetivos que nos planteamos al inicio. Este equipo está lleno de mucho talento, talento joven, motivo por el cual les ha ayudado a lograr mostrar un gran nivel futbolístico en lo que va de la campaña, a llevarlos a donde está, como ya lo dije en la pregunta pasada, a ser líderes. Desde tu punto de vista, ¿el tapatío debe llevar mano de cara al próximo mercado de fichajes? Pues sí, creo que siempre es bueno en un equipo el estar bien para poder de tapatío poder salir a algún primer equipo, incluso aquí en Chivas, si no es aquí en Chivas, pues salir a otro primer equipo que ya pasó con Zahid. Entonces pues estamos muy motivados por estar bien en el equipo y eso te abre muchas puertas a poder estar en un primer equipo. Para esta campaña llegaron como refuerzos Omar Mireles y Paolo Irizar, dos jugadores que no son canteranos de Chivas, pero han sido importantes en este arranque del torneo. Como canterano de Chivas, ¿cómo les ha ayudado a ustedes estas incorporaciones? ¿Cómo les han ayudado para generar más competencia dentro del plantel? Pues sí nos ha ayudado bastante ya que Omar y Paolo son jugadores que trabajan día a día, que siempre tratan de mejorar y creo que eso nos ha llevado a hacer una competencia interna y todo se le va a dar a su nivel. Pues también Omar es un gran jugador que es líder también en la cancha, entonces se le aprende mucho a los jugadores que tienen un poquito más de experiencia, entonces siempre se le aprende a todos esos jugadores. Excelente, de alguna forma se toma la experiencia, se hace un balance, ¿no? Sí, con jugadores jóvenes y con experimentados, creo que equilibramos el plantel y aprendemos todos de todos. Para la directiva de Chivas, el Tapatío es un equipo de formación, pero al ser filial y siendo los líderes de la competencia, ¿es la máxima prioridad para ustedes ser campeones en este torneo? Pues es uno de nuestros objetivos, creo que vamos paso a paso, partido a partido, y claro, sí pensamos en el campeonato, pero vamos partido a partido haciendo las cosas bien y tratando de siempre aportar cosas nuevas al equipo y seguir mejorando todos y creciendo. Hay jugadores en la liga como Diego de Buen, Arturo El Paler Mortiz y Luis Olivas, que se están afianzando ya en la primera división en sus respectivos equipos. ¿Los equipos del máximo circuito consideras que deberían voltear a ver un poco más a la liga de expansión? Yo creo que sí, porque hay jugadores muy buenos, de hecho aquí en Tapatío han salido varios a primer equipo, entonces yo creo que la liga de expansión para eso se hace, para que volteen a ver jugadores y darles una oportunidad de crecer y tener el nivel para poder estar jugando en primera división. Es el principal objetivo supuestamente de esta liga, darle ese fogueo y de alguna forma que logren proyectarse. Este miércoles ustedes se van a medir ante Pumas-Tabasco, un equipo que está en los últimos lugares de la tabla general. ¿Qué lectura le puedes dar a este encuentro? Pues yo creo que el partido va a ser igual de difícil como los que ya hemos tenido. En esta liga no hay rival fácil, entonces tenemos que hacer lo que sabemos hacer nosotros, imponer nuestro estilo de juego y sacar los cuatro puntos en casa de ellos. Al enfrentarse a otro equipo filial en liga de expansión, y al ser Pumas que tiene una buena rivalidad con Chivas, tienen ahí cierto roce, ¿se vive como un partido diferente o ustedes lo consideran como un partido más? Pues es un partido que a mí me ha tocado vivir con la sub-20, sub-17, que he estado jugando contra Pumas, entonces pues hay jugadores que nos conocemos desde chicos, entonces pues siempre va a dar como esa sensación de estar jugando como si fuera la sub-20. Entonces pues va a ser un partido muy interesante. Excelente, sería todo por el momento. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a ti.